Continuamos en este informe de este canal de agua de la quebrada de Guarujo de tanques en Anador. Hoy, 5 de agosto de 2024, con los lodos que el operador de Encali, de la transgabadora, tiró ahí en el carreteable. Afortunadamente, el trabajador que sacó todos estos lodos, que el operador lo había tirado a la otra sesión del tanque, y nosotros continuamos contándole paso a paso cómo el canal de aguas se está desviando hacia el colector. Y aquí tenemos pues esa posibilidad de ver el tanque de encenador de la quebrada de Guarujo. Con estos lodos tirados en el carreteable y en la zona verde, y los residuos que van cayendo directamente al colector hoy, lunes 5 de agosto de 2024. Si lo he decidido en Youtube, estos lodos que ustedes ven aquí, dentro del tanque, el operador de la transgabadora los había tirado a este tanque, ustedes vieron los videos de hace unos 8 días atrás, y el trabajador, contratista en Cali, logró tirar más de 5 metros de lodos acá, argumentando que si llovía, pues pasaban directamente al río Peñalejo, y que aquí, por el momento, siguen en el tanque.